En América Latina existen aproximadamente 220 razas de maíz, dentro de las cuales 64 se encuentran en nuestro país. Esto es gracias a un sistema dinámico en donde los agricultores, los campesinos, pueden guardar sus semillas para después intercambiarla con algunos vecinos de la localidad o de otras regiones. Sin embargo, esto se ha visto afectado ya que en el 2009 Felipe Calderón permitió la siembra de semillas transgénicas en nuestro país. En el 2012 continuó con el maíz y la verdad es que el gobierno actual ha mantenido la misma línea, ignorando las recomendaciones y los casos internacionales. Sabemos que la sobrepoblación es uno de los problemas más grandes que tenemos no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y es aquí donde entran los alimentos transgénicos como una posible solución a este problema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Habitación Propia. Esta semana me gustaría hablarles de un tema que creo que aún es un poco controvertido, que son los alimentos transgénicos. Me van a escuchar hablar un poco más del maíz, no porque sea más relevante que los demás alimentos, pero pues es la base de la dieta mexicana. Pero antes de seguir con todo esto, vamos a dar una rápida definición de lo que podrían ser los transgénicos. Son estos organismos genéticamente modificados, mejor conocidos como OGM, y gracias a la ingeniería genética se pueden traspasar ciertos genes de un cuerpo a otro, haciendo al receptor con ciertas capacidades insólitas que no se tenía como en su cuerpo original, como lo puede ser en este caso, defenderse de animales que lo quieran atacar, resistir a ciertos pesticidas, etcétera, etcétera. Sabemos que, ignorando el hecho de que sean orgánicas o artificiales, es necesario el uso de pesticidas y herbicidas, pero ¿qué clase de herbicidas usan las semillas transgénicas? El más famoso de ellos es uno llamado Roundup, que surgió en los años 70s, y a pesar de que en el 2000 perdió su patente, aún diversas compañías lo siguen utilizando bajo otros nombres. Este herbicida es componente, o es más bien llamado glifosato. Actualmente existe un debate respecto a si el glifosato es o no dañino para la salud. El año pasado, la Agencia Internacional para la Prevención del Cáncer publicó un estudio en donde dice que este probablemente es cancerígeno para los seres humanos. Sin embargo, este año la FAO y la OMS publicaron otro estudio en donde dicen que no es cancerígeno para los seres humanos probablemente. ¿Qué es lo que tienen en común estas dos posturas que parecerían ser opuestas? Pues que no hay certeza en ninguna de las dos, todavía existen muchas dudas respecto a eso. Pero vamos a suponer que no es dañino para la salud, pues no es la única consecuencia que tienen estos alimentos. Para esto me gustaría retomar un artículo que publicó el país hace algunos meses, en donde la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, pues publica un estudio en donde dice que no es dañino para la salud, que estas plantas son indiferenciables del resto, pero lo que están haciendo estos herbicidas es crear una resistencia que no se había visto antes. Hay plantas y animales que son cada vez más difíciles de erradicar creándose plagas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a tener que crear algo todavía más fuerte que el glifosato, aún ni siquiera sabemos qué es el glifosato y vamos a tener que utilizar algo todavía más fuerte con sustancias que pueden llegar a ser mucho más tóxicas y más dañinas. Pero si tampoco les importa la salud y el medio ambiente, entonces tal vez puedan sentir un poco de empatía por lo que vive el campesino mexicano. Bueno, actualmente existen 340.000 hectáreas más o menos de semillas transgénicas en nuestro país, generando aproximadamente 8.000 trabajos, pero no es tan bueno como parece. Lo que hacen con los campesinos es darle una facilidad para adquirir un crédito y puedan acceder a comprar estas semillas. Estas semillas son de dos a seis veces más caras que las originales, las orgánicas. ¿Esto qué genera? Pues que tengan deudas, que tengan que adquirir nuevamente otros créditos para volver a comprar las semillas. Y cabe destacar que estas compañías rompen con el sistema dinámico que les mencionaba al inicio porque ya no dejan que puedan guardar sus semillas para el próximo ciclo agrícola y pues esta diversidad se acaba. Esto lo hacen porque según estas compañías es una violación a los derechos de la patente y la patente dura 20 años, o sea, es muchísimo tiempo. Por otro lado, cabe destacar que los cultivos transgénicos y los orgánicos no son compatibles. Es inminente que los primeros van a contaminar a los segundos porque no podemos controlar el aire, el polen o a los insectos. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la situación jurídica de estos alimentos? La Secretaría de Economía permite que se importen y la Zagarpa permite su producción. Entonces, se puede comercializar con estos alimentos siempre y cuando sean aquellos que ya hemos comprado y la producción debe ser exclusiva para la fase prueba o la fase experimental que es en la que nos encontramos ahora. En la parte de abajo va a haber un link donde va a estar una infografía de la revista Contralínea donde pueden ver cómo se está manejando la situación del maíz, del algodón, del trigo y en qué partes de la república, en qué cantidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando al tema, aquellos alimentos que sí permite la Secretaría de Economía importar y que se comercialicen, pues pueden ser la papa, el jitomate, el maíz, la soya, etcétera, etcétera. Ahora, actualmente, y de hecho fue ayer, que la jornada publicó una noticia en donde dice que ya no vamos a importar la papa precisamente porque no se tienen bien medidos los riesgos para la salud o para el medio ambiente. Pero bueno, creo que aquí estamos tocando un tema mucho más delicado porque el 98% de los mexicanos cree o creemos que deben de venir etiquetados estos alimentos de ser tratados de esta manera. Y si tomamos en cuenta que México importa de Estados Unidos al año 6 millones de toneladas de maíz de las cuales el 45% son transgénicas, ¿en dónde está quedando nuestro derecho a la información? Y si no son dañinas, entonces ¿por qué no están etiquetadas? También va a haber otro link en donde pueden ver una lista de super que hizo Greenpeace. Está como separada por secciones, pueden ver lácteos, harinas, aceites y ver qué tipo de industrias se manejan de esta manera. Y pues si se mantienen escépticos respecto al tema, puedan alimentarse de la mejor manera posible. La buena noticia dentro de esto es que un magistrado federal ratificó la suspensión de la siembra de maíz transgénico en nuestro país ya que las empresas no pudieron demostrar si eran dañinas o no para nuestra salud. Esto va a ser mientras se hace un juicio de acción colectiva que presentó la organización La Colectividad del Maíz. Esta está integrada por científicos independientes, por sociedad civil en general, por campesinos, etc. Lo que creo que esta organización trata de hacer es darle una voz a los campesinos porque quiere que se les pregunte si están de acuerdo o no con que se lleve a cabo esta siembra en sus tierras. Así como también el magistrado le está permitiendo a la organización poder ver las ventajas o las desventajas que tiene el uso del glifosato en la tierra y evaluar toda esta fase experimental. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Perfecto. A mí la verdad me da gusto que existan este tipo de contradicciones entre las investigaciones. Creo que, y quiero pensar, que nos da pauta a que se está abriendo el debate, que se le está tomando la importancia que merece. Lo que no me parece justo es que mientras se llegue a un acuerdo, pues esté poniendo en riesgo nuestra salud, la del medio ambiente y se esté jugando con los campesinos. El hambre mundial es un pretexto solamente. La raíz del problema no es la escasez de los alimentos. La raíz del problema está en los índices enormes de desperdicio, en la pésima distribución y en el pésimo aprovechamiento de los alimentos. No sé si lo que sucede en nuestro país es un genocidio silencioso, como lo llama Robin Marie Monique, pero lo que creo que sí es actual y vale la pena cuestionarnos es qué va a pasar con la diversidad, dónde está quedando nuestra soberanía alimentaria. A las generaciones del futuro les van a tocar muy pocos tipos o solamente un tipo de siembra. Lo que les mencioné en estos minutos la verdad es nada comparado a todo lo que abarca este tema. Y como ayuda respecto a eso voy a ver otros links o otras clases de información en la parte de abajo que pueden consultar que espero los ayude a hacer o a deshacer su opinión que tengan respecto al tema. Noto que el tema de las compañías que también es muy importante el hecho de que Bayer quiera comprar a Monsanto me parece que es algo que no debemos de perder de vista. Así también como dato curioso, desde julio del 2013 Monsanto, Sygenta, Pioneer y DuPont están enfrentando demandas por parte de la sociedad civil mexicana. Pero bueno, como les digo este es un tema muy largo y pues nada, nos estamos viendo la semana que entra y cuídense mucho. Literal.